En Tepalcingo y en la comunidad de Huichila y Tico el Grande, la verdad es que como saben es un municipio Tepalcingo pues casi 90% agrícola y hoy en día Tepalcingo ha sido reconocido como uno de los principales productores de jitomate y de primerísima calidad. Recientemente tuvimos un evento ahí donde pudo acompañarnos Katia Isabel, la secretaria de Agricultura, quien realmente hizo un reconocimiento al municipio y a los jitomateros de la región, tanto así que hoy aparece el emblema del jitomate en uno de los billetes de la lotería. Lo que se está viendo es que el clima del estado de Morelos, la tierra, los suelos tienen unas condiciones muy favorables para que sea una potencia en la producción del jitomate y apenas se está impulsando, invitando a todos los agricultores, a los campesinos para que le dediquen más tiempo y se fortalezca la agricultura en cuanto al jitomate por las condiciones tan hermosas que tiene el estado de Morelos.